Con cariño para Bancai Les canta Sonia Valer del Perú ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde vamos a tomar el calientito? A San Perro de Cachora y para todo el Perú ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me invitan Si sabes cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Eso, con cariño Para la costa, para la sierra, para la selva ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me invitan Si sabes cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad?